...y además compartiéndome esta en este caso con, no digo una buena amiga, porque no nos conocíamos, pero sí con gente de un programa al que tengo especial cariño, como es el Malva, de hace muchos años. Soy una entidad, permitidme que les he hecho un piropo tan seria como es el único ruido. ¿Recuerdas la Xavi Compañía? ¿Hay parte? Y bueno, como decía también, encantó una vez más estar aquí en el mar. Yo ya me he convertido como en la momia de estos actos. Por eso me mandan al Museo Arqueológico. Vamos a ver, yo quisiera transmitiros no todo lo que hay ahí, sino dos ideas básicas hoy. Cuando comentaron, o como me comentaron, la posía de hablar de género, una compañera mía, la que aprecio mucho, me decía que esto ya parece como muy manoseado. Como que realmente no hay diferencia de género en general en las patologías psiquiátricas. Aquí no es cuestión, por lo menos no es cuestión de introducir, es cuestión de exigir por qué no se ha introducido donde no se ha introducido. Yo voy a exponer ahora clínicamente el por qué hace ya muchos años, durante ya que está de 30 años, trabajamos siempre con la idea de género. No es un tema de modas, no es un tema, digamos, que surja ahora, sino que es un tema que es que realmente a nivel clínico hay importantes diferencias en una patología adictiva que es muy distinta de otras, como en el caso del alcohol. Evidentemente, en las tradiciones cada una es distinta, nada tiene que ver tabaquismo, quizás algo que ver con el alcoholismo, o que ver con la heroína, en cuanto al perfil de pacientes, pero evidentemente tenemos que clínicamente diferenciar, como decía, los perfiles claros. Hay una realidad de entrada que quizás apunta o obliga más a introducir esta perspectiva. Y son los datos de consumo que todos conocemos, pero que hay que incidir una vez más. Si nos damos cuenta, estos son los últimos datos de la encuesta Escuela de Palacios sobre Drogas. Últimos porque cada vez se van quedando más retrasables sacar encuestas. Efectivamente, las diferencias de intergéneros van disminuyendo con los años, según pasa. Ahora, realmente, si os doy cuenta de esto de aquí, lo que más llamaría la atención, el consumo de alcohol, por ejemplo, hemos buscado un indicador de atracón, que es el más indicativo de problemas de los jóvenes, nos damos cuenta como según se incrementa, realmente la lectura no sería según se incrementa la edad, sino según disminuye la edad nos damos cuenta que empiezan cada vez con más problemas las mujeres que los hombres. Dicho de otro modo, las generaciones más jóvenes, todos sabemos que no es que se haya igualado el perfil de consumo, sino que realmente tienen más problemas de alcohol las mujeres que los hombres. Y esto es un aspecto importante ya de entrada. Si vamos a hablar de género es porque tenemos en puertas más mujeres que hombres incluso. Por tanto, como decía, es exigible ya, no es algo novedoso que tengamos que aportar. Voy a ir apretando y comentando las cosas que me hacen más importantes. Como decía, ¿realmente es un etnobismo o es una realidad? No es un etnobismo, no es un tema ideológico, no es un tema de lobbies, no es un lobby feminista, digamos, es una realidad clínica como ahora veremos. Grandes diferencias y sobre todo un colectivo mayoritario hoy por hoy entre, digamos, las nuevas personas que tienen problemas con el alcohol. Algo que también hay que recordar siempre de forma genérica, por favor, esto lo ruego a donde voy, el alcoholismo no es una misma enfermedad para todos. El alcoholismo, las adicciones generales no son homogéneas, son brutalmente heterogéneas. Hay muchos tipos de alcohólicos distintos. Y eso, insisto, a nivel general. Si metemos ya una variable de género, como veremos, mucho más todavía. Siempre recordamos que el problema del alcohol en cualquier adicción es como la punta del iceberg. Lo que vemos es la punta, pero si no vamos a la base, no solucionamos el problema. Y la base es muy distinta en cada uno de ellos. La variable, la variable de intragénero, es mayor que intergéneros. Es lo que estaba diciendo. O sea, efectivamente hay diferencias entre géneros, no hay duda, ya lo veremos. Pero intragénero incluso, tenemos gran variabilidad en los pacientes. No podemos decir, una alcohólica es así. Hay alcohólicas así, 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 así. Y, como decía, hay diferencias que afectan realmente la apatía clínica, que no es un discurso meramente, como decía, ideológico. Bueno, temas por encima que todos conocemos siguen predominando el consumo oculto. El estigma sigue estando ahí. Esa es una triste realidad. Hay diferencias orgánicas y patología comórbida, como lo veremos. No hay que olvidar esa sobrecarga, ahora con el paro menos, desgraciadamente. Pero realmente hay una sobrecarga importante en la mujer cuando tiene un doble rol de cuidadora, bien sea de hijos, bien sea de mayores, y al mismo tiempo trabajadora. Y la motivación generalmente es por presión. Y es un aspecto también importante. Tenemos que trabajar mucho más la motivación. Distintos datos que me voy a saltar, pero más que nada para comentar un poquito por encima del tema. Bueno, aspectos ya que son importantes en cuanto a las diferencias en relación al consumo problemático de alcohol. Sobre todo la influencia del estado de ánimo en las emociones. En las mujeres, no sabéis que hay una taxonomía de motivo de consumo y motivo de recaída, que es la clásica de la Marla. Pues en las mujeres vamos a ver que predominan situaciones de emociones displacenteras, conflicto con otras personas y alivio de la ansiedad, de la tensión. Digamos que son como causas de consumo, vamos a llamarle muy psicológicas, pero digamoslo de alguna forma. Entre los hombres, también son psicológicas, pero distintas. Predominan estar de fiesta, estado de ánimo positivo, que quiero enaldecer todavía, o expectativas de consumo. Creo que el alcohol me va a poner mejor que lo que estaba. Y eso diferencia abismal entre persona que te viene porque yo bebo para afrontar ciertas situaciones, para evadirme, para mejorar mi estado de ánimo, y persona que te viene fundamentalmente porque quiero estar mejor de lo que estoy. El uso de alcohol para modificar el estado de ánimo, el uso de automedicación, yo continuamente me refiero a mis pacientes al jarabe, al tipo de alcohol, sino tomas jarabe para esto, estar bebiendo para eso, es más frecuente, cinco veces más frecuente entre las mujeres. 90% frente a 20%. Irá subiendo entre los hombres, pero insisto una vez más, la gran diferencia que hay entre un caso y otro. Detrás de una alcohólica no hay, por supuesto, una viciosa, no hay una persona que beba, hay una persona que sufre, que tiene una serie de problemas psicológicos y está recurriendo al jarabe por ello, cuando menos, como vemos en la mayoría. Y, evidentemente, estas diferencias deben reflejarse en los abordajes terapéuticos. Bien, este es un estudio reciente, creo que es de abril de este mes, bastante interesante, diferencias en las causas del consumo problemático. Lo que se ve son factores de vulnerabilidad, vamos a llamarle, entre hombres y mujeres. Es un estudio de una muestra bastante amplia, hablo de varios miles, y nos damos cuenta de cómo los factores que más influyen, o que más predisponen al problema de alcohol entre las mujeres serían el riesgo familiar, es decir, los antecedentes familiares, padre, sobre todo padre alcohólico, madre alcohólica. Importantísimo, un inicio de problema de ansiedad temprano, ya está apuntando que hay algo detrás, y, bueno, coincide la dependencia de la nicotina. Si vemos entre los hombres, vemos que es totalmente distinto. Entre los hombres va a predominar el abuso sexual de infancia, el apellido parental, el anticismo, la búsqueda de sensaciones, la baja autoestima. Y os remarco eso, la búsqueda de sensaciones es un factor de riesgo el más importante o casi el más importante en ambos géneros. Mientras que, curiosamente, en este estudio, insisto, habla de miles de pacientes, la baja autoestima, yo creo que en España se lo diría al revés, predomina como factor de riesgo fundamental en varones y no tanto en mujeres. Bien, hay sintomatología de asistencia distinta. Las mujeres suelen tener un síndrome de asistencia físico, y esto lo saltamos muy por encima, menos intenso posiblemente, pues como para también la esquizofrenia en edades avanzadas, ¿no? Hay una protección de estrógeno, una protección de ciertas hormonas que hacen que se note menos. Estamos hablando en líneas generales, por supuesto, ¿eh? Algo muy importante, el daño cerebral. Hablada de esquizofrenia, voy a jugar con altos. Tanto el alcoholismo, cualquier adicción, como la esquizofrenia, son patologías que no se quedan ahí, que cascan el cerebro, por decirlo de alguna forma. Quien espere ver a un estrofrenico sin un deterioro progresivo a lo largo de los años, pues espera un milagro. Podemos retrasar, pero evidentemente va a ocurrir. Quien espere ver a una persona con un problema de alcohol, que no tenga un daño neuronal, que quede marcado, también espera un milagro. No olvidemos que esa historia que nos cuentan de pequeñitos, de que las neuronas se reproducen ya, pero a mí me interesa aquí, en el lóbulo frontal, no en el occipital. Ese daño va a ser mayor o va a haber más vulnerabilidad en las mujeres. Por tanto, traducido a la clínica, por ejemplo, cuando en igualdad de tiempos veamos a una mujer, nos va a costar más trabajar a nivel cognitivo, por ejemplo. Porque no va a decir sí, sí, lo entiendo, pero al margen de que hay más componente emocional, luego la capacidad de toma de decisiones adecuada está más alterada posiblemente que los hombres, porque tienen más daño neurotóxico del alcohol, ¿no? Se ve que hay más pérdida volumétrica, como decía, más del periodo cognitivo. En general, el alcohol hace más daño a nivel del sistema nervioso central que en los hombres. Son más susceptibles, tienen más enfermedades a largo plazo, desarrollan las patologías relacionadas, como la miocardialipatía, hepatopatía, las que correspondan en un periodo, esto es importante, más breve y con dosis menos elevadas. Por eso me preocupa tanto la primera grafica que os enseñaba. Esta gente que empieza con grandes consumos de alcohol tan joven, pensemos que posiblemente no lleguen a una unidad de alcohología, a una UCA, en condiciones. Van a llegar posiblemente a neurología u otros servicios porque va a tener mucha afectación. Consumos más pequeños y en un plazo más corto va a generar igual o más daño en mujeres que en hombres. Eso que nos han contado siempre de lo bueno que es el alcohol para la atención es una mentirijilla medias. O sea, efectivamente, si dividimos, y es otro ejemplo de que hablamos de sujetos distintos, en las mujeres sí que es cierto que un consumo bajito de alcohol al día baja la tensión, pero luego sube. En los machotes, olvídense señores, cualquier consumo sube la tensión. Consumo regular, evidentemente, si me tomo una cerveza ahora me baja la tensión. El consumo mantenido, por tanto, lo de la paradoja francesa y nuestras chorradas, olvidémonos que son cuentos chicos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Venga. Hay más incrementos, como decía, más patologías. Vamos a adaptarlo físico porque como psiquiatra me interesa bastante poco. Pero aquí quería llegar, vamos a ver. Os decía, la punta del iceberg es el consumo de sustancias. El fondo lo que importa. Quien esté intentando tratar a un adicto quitándole solamente la sustancia, mejor que se dedique a otras cosas. Pero es que las mujeres todavía más, 60% tienen algún trastorno psiquiátrico detrás. Y trastorno psiquiátrico que os he comentado antes, simplemente depresión-ansiedad, no lo leemos más. Pero trastorno que os he comentado, yo bebo por eso. Por tanto, si no me solucionan ese problema, lo más normal es que vuelva a usar el jarabe para quitarme el sufrimiento que tengo dentro. En esta comunidad, para no hablar siempre de datos americanos, en esta comunidad, datos no publicados, perdón, si publicados por alguien en un artículo que no hizo, pero en esta comunidad, el 40% de las mujeres han tenido un tratamiento previo psiquiátrico. Solo el 26% de los hombres. Hay muchos sesgos, pero ya nos indica que hay más patologías psiquiátricas, como decía, ¿no? Hay más intentos previos de suicidio, en fin. Y algo fundamental, que en las mujeres, generalmente, la depresión suele ser primaria y en los hombres, inducida por el alcohol. Más diferencias, trastorno de personalidad o trastornos en general. Trastorno de depresivos, brutal, como decía, 62%, mujeres, 38% hombres. Trastorno de ansiedad, exactamente igual. Treinta y pico, sesenta y pico. Vamos a personalidades. Bien, sabemos que el límite siempre está ahí, pero no nos engañemos. El trastorno de límite no se atiende realmente. El trastorno de límite se va. El trastorno de límite se enfrenta y se va. Pero, por favor, cuando tengamos una alcohólica, veamos si hay un trastorno histrónico de la personalidad. Yo, personalmente, tengo muchas pacientes con un THP. Veamos si hay un trastorno antisocial. Pues no, menos que los hombres. Y, sobre todo, esto de aquí que la gente se olvida siempre. ¿Sabéis por qué? Porque no hay fármacos para ello. El trastorno anagástico de la personalidad. Fijaros, y esto sí que quisiera que os quedara grabado, un 20% de las alcohólicas tienen un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que no es un TOC. No es eso de, ¿está limpio? ¿está limpio? Es otra cosa, ¿no? Bien, el anagástico es la persona perfeccionista, rígida. Eso que es unos estudios estupendos, maravillosa, una chiquita perfecta en todo hasta que quiebra. Quiebra porque no llega, se deprime. Le quitamos el alcohol, pero sigue viendo su realidad de que no llega. Y este trastorno, insisto, se diagnostica muy poco, siendo, como veis, el segundo punto al límite y, posiblemente, el primero a nivel asistencial, simple y llanamente, porque los fármacos, algunos sirven, pero no hay tantos. Y es importante que lo veamos. Cuando hacemos estudios en nuestra población, damos cuenta que, efectivamente, anagásticas por un tubo. Pensad lo que es para una persona perfeccionista, muy moralista. Pensad que está haciendo algo que la sociedad ve mal. Bueno, junto al estigma, añadimos al autoestigma y añadimos, como decía, el trastorno personal que decía. Saltemos, esto puede ir apretando un poquito. Recordemos también, yo creo que Patricia, luego, cuando hable de intervención, seguro que hablará de alguna cosa de estas, la relación que hay siempre entre abuso sexual, trastorno postraumático, consumo de alcohol entre las mujeres. Insisto, el consumo de alcohol como una forma de afrontar el problema, como el jarabe que os decía. Veamos siempre, y perdonad que sea reiterativo, pero es lo único que os quiero transmitir de verdad hoy, que detrás de una mujer posiblemente esté volviendo, insisto, el uso del jarabe. No coger un colocón, que eso lo cogemos todos. Eso es la parte. Uno puede consumir por muchas cosas. Pero en la mujer, además del vino que está bueno, además de la copa que me pone más contenta, fundamentalmente hay un consumo, como decía, de automedicación. Algo importante también que está muy olvidado, la interacción en el embarazo. Joder, es que un 15% de las mujeres embarazadas consumen alcohol. No es una cosa snob, es que habría que hacerlo. Preguntamos si fuma, no preguntamos si bebe. Luego lloramos con el SAF, con el síndrome alcohólico fetal. O luego nos damos cuenta que hay una mujer que está bebiendo en ese momento. Y que, por tanto, si bebe y está embarazada, imaginaos cuando ya está embarazada. Otro colectivo que quiero llamar también la atención, por favor, que aquí todos son jovencitos, jovencitos, jovencitos. Pero la edad de media de mis pacientes son 40 y pico, 50 y pico. Y tengo mi sección, no voy a decir sección femenina, que suena feo y al pasado, pero mi sección de señoras mayores. Y señoras mayores que tienen un problema de alcohol, porque es una excepción a la regla. Cualquier persona de más de 21 años que no haya iniciado el consumo de drogas, difícilmente se va a enganchar. Porque el óvulo frontal ya funciona mejor. La excepción son las personas mayores, las mujeres mayores, que además tienen ese cambio de rol. Eso que se dice el síndrome del nido vacío. Ese es un factor de riesgo importante. Y el 9-10% de las mujeres de más de 65 años en esta comunidad tienen un problema con el alcohol. Y esas son las que lo reconocen, imaginaos las que no. La interacción es totalmente distinta, pero hay que atenderlas. Este es un colectivo olvidado, insisto. No son jóvenes, no lucen. No son pacientes cómodos. Se junta mucha patología, pero la triste realidad. Y generalmente, como veremos ahora, generalmente, encima de que no se le pregunta, en primaria, que vienen pasaditas de vencer de cepinas. No haya pasaditas, sino que el 53% no hay una indicación correcta. Y ese es un colectivo, insisto, muy, muy importante en términos cuantitativos. Muy fácil de solucionar. Pero al que no damos ninguna atención, ninguna importancia. Voy concluyendo ya. Bien. En cuanto a la buceña pronóstico, hay una cosa que hay que alegrarse. Y es que cuando se trabaja en serio, el pronóstico de las mujeres es mucho más favorable. Motivos, por haber muchas hipótesis. Yo planteo una muy simple. Si atendemos la necesidad que me lleva a beber, pues por lógica, es más posible. El del hombre, como decía, también los hay, por supuesto, automedicación, pero son un poquito más difusos. El mejor estudio de seguimiento que existe, yo creo que a nivel europeo incluso, es el que viene realizando tonigual en Cataluña. El último estudio que tuvieron de seguimiento a 20 años, ya es mucho, seguir pacientes a 20 años como están, estamos hablando de un 29% de hombres en abstinencia y un 47% de mujeres. 50% de las mujeres alcohólicas pueden estar 20 años después en abstinencia. Y estoy hablando de aquí. No estoy hablando de Estados Unidos. Por lo tanto, es factible, pero siempre y cuando se haga en serio y se trate los problemas de fondo. A nivel de tratamiento, pues bueno, recordar que efectivamente tiene mejores resultados a nivel cognitivo-conductual, independientemente del daño que os decía que puedan tener. Los hombres en general, por supuesto no todos, van a sacar un buen resultado a nivel cognitivo-conductual, pero también con tratamiento de autoayuda, donde las mujeres no se sienten representadas, o con tratamientos, sobre todo los más antisociales, de forma, digamos, restrictiva o residencial. No hay diferencias respecto a fármacos y la intervención breve es similar, pero en las mujeres provoca más cambios, no solo del consumo, sino de otros tipos de aspectos en la vida. Bien, recordemos una vez más esto, factor de recaídas igual que factor de inicio. Los eventos negativos que afectan son más factor de recaída en las mujeres que los positivos o la presión social que son más típicos de los hombres. Por tanto, a la hora de trabajar presión de recaídas, vamos a centrarnos más en otro tipo de factores. Y creo que ya concluyendo del todo, nosotros los factores de buen pronóstico, evidentemente, todo lo que sea menor complejidad en torno a la mujer, y algo muy, muy, muy importante que es esto aquí. Fijaros, yo no sé si hay algo más detrás, pero con esta voy a acabar. Hemos avanzado una barbaridad en fármacos, en derechos, en asistencia de todo tipo, social, sanitaria, psicológica menos, porque menos puesto de trabajo, pero también. Pero la realidad es que estamos olvidando la importancia que tienen las redes sociales en el apoyo, no ya de las mujeres, sino de todo tipo de paciente adicto, en este caso los alcohólicos. Yo recuerdo años A, cuando veía a mis pacientes en una asociación de alcohólicos, y bueno, estábamos diferenciados, pero acababa la consulta y yo, oye, me voy a quedar aquí un par de horitas a jugar al dominó o a lo que sea. Ahora, en época de crisis, es cuando uno echa en falta que tenga esos espacios de relación, que no se quede limitado a una consulta, que pueda tener ese apoyo social, esas redes sociales que faltan. Y eso es lo que yo entiendo que ahora mismo hay que desarrollar. Menos fármacos, menos maravilla de intervención, porque al final las psicoterapias todas acaban prácticamente teniendo el mismo factor común, creo que la variabilidad del 15% apenas, y menos derechos. Hay que dar salida realmente, y esta es la salida fácil, la salida fácil que es generar redes sociales, que una persona, sobre todo, insisto, en el caso de la mujer con más motivo, donde hay mucho estigma, cuando acuda diga, y además tengo un grupo que me va a apoyar. Me va a apoyar todos los días de la semana, cuando menos de lunes a viernes. Bueno, al final ya se dijo, Patricio, porque es la duda del millón siempre, ¿no? Diferenciados o no diferenciados. Yo creo que hay, evidentemente, a nivel grupal, porque básicamente es a nivel grupal diferenciado claramente. Nosotros nunca hemos trabajado grupos mixtos. Por lo que os estoy diciendo, es incongruente que estamos hablando que hay diferencias ya en el motivo de consumo, en los riesgos de recaída, y que en cambio estemos trabajando con grupos mixtos. Cada uno es un mundo. Y dentro de eso decía la variabilidad intragénero, que es más importante incluso, luego también hay grupos de mujeres de un tipo, grupos de mujeres de otro tipo. Yo soy partidario de que ciertos tipos de intervenciones, sobre todo lo que son psicoterapias grupales, llevan a ser con diferencia de género claramente. Y voy a más, y voy a más. Y esto, claro, la ley de función pública no lo permitiría. Me parece que todo equipo de atención, no es porque seáis mayoría, ¿eh? Para mujeres aquí. Pero todo tipo de atención a drogodependientes, tipo que sea, debe tener siempre mujeres para el tratamiento. O sea, creo que, igual Patricio me correge, no sé, pero creo que el género del terapeuta también es muy importante. O sea, me puedo conseguir cierta adherencia de tratamiento dependiendo de cómo seas. Yo tengo muy mal carácter, dicen, pero en consulta, un poco fantasma como aquí, ¿no? Intento ganar un poquito a la gente. Pero, evidentemente, no me voy a ver nunca identificado igual en ese terapeuta, si es hombre que si es mujer. A la gran mayoría posiblemente le doy igual el género, pero igual que a los hombres les corta mucho, o tengo un alumno al lado, a la de ciertas cosas, entiendo que las mujeres también, ¿no? Por tanto, todo equipo debería contar con terapeutas femeninas y también, lógicamente, con masculinos, ¿eh? Pues nada más. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.